Hace 30 años, nos planteamos un sueño. Convertirnos en la empresa que cambiaría la industria de la transformación. Compartiendo tus metas y acompañándote para hacer la realidad. El arte de crear juntos. A partir de 1992, iniciamos una revolución industrial en México, ayudándola a evolucionar. Lo que comenzó con dos jóvenes visionarios, hoy se ha consolidado como el grupo líder de maquinaria CNC. Convirtiéndonos en la mejor opción de alta tecnología para cada una de tus necesidades. Brindando soluciones a través de nuestro servicio global integrado. Bajo la premisa, nuestros clientes, nuestra razón de ser. Nos esforzamos todos los días para satisfacer y superar tus expectativas. Hoy te ayudamos a correr. Hoy puedes volar. Te hemos acompañado en tus aventuras más desafiantes. Formamos parte de tu hogar y de los recuerdos que hacen valiosa tu vida. Actualmente tenemos presencia en México, Latinoamérica y a través de nuestro Global Holding en Inglaterra. Queremos estar aún más cerca de ti, con nuevos proyectos, aportando tecnología e innovación. Por lo que expandimos nuestro catálogo y oferta de soluciones. Sumamos nuevas marcas a la familia de Grupo Hightech. Buscando impulsar a las empresas, creamos un programa de financiamiento que te permite acceder a nuestras máquinas y que tu negocio siga creciendo a la par de tus sueños. En 30 años, crecimos contigo. Como tú, nos convertimos en ingenieros, compañeros, amigos y padres. Ampliando nuestros conocimientos y reforzando nuestros aprendizajes. Queremos seguir siendo parte de tu día a día. Continuamos creciendo juntos, con un objetivo en común. En Grupo Hightech. Estamos donde tú estás.